Buenas tardes a todos. Les voy a presentar un estudio preliminar en relación con la utilización de un maniquí para el entrenamiento de los estudiantes de cuarto curso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. El objetivo es valorar si estos maniquís o estos simuladores de alta fidelidad tienen sentido para este grupo de estudiantes. Por lo que sabemos que hoy día se utiliza para la formación de especialistas, se considera que son los más evolucionantes de medicina que no deberían utilizar este tipo de técnicas para aprender habilidades. Como hemos estado hablando de tecnologías casi estratosféricas y de casi próximas a la ciencia ficción, francamente espectaculares, pues yo me voy a permitir poner cuatro o cinco diapositivas para volver a poner los pies en la Tierra y que así me puedan entender un poco mejor. Como todos ustedes saben, los comienzos de la simulación moderna, pues comienza con el entrenamiento de los pilotos de vuelo. Estamos hablando de los años 20 y este tipo de métodos no alcanzan la práctica clínica hasta 20 años después. Estamos hablando del año 1939 aproximadamente, cuando se comienzan a utilizar en el mundo de la anestesiología para intubar a los pacientes. Todo este conjunto de métodos lo que facilitan es la adquisición de habilidades y destrezas en escenarios, por supuesto, semejantes a los reales, sin poner en riesgo a los pacientes. Ese es el objetivo en nuestras disciplinas. Sucede que en los últimos años esto se ha complicado aún más, puesto que no solamente se busca la seguridad del paciente, sino también la intimidad en ese paciente. Si un sujeto se espanta cuando vea que aparece el residente en lugar de especialista, no digamos nada, se aparece el estudiante de medicina. Aquello es a absoluto pavor. Estas consideraciones éticas hacen que nuestros alumnos estén muy lejos hoy día de lo que es el paciente real. Lo ven, pero no lo tocan, no pueden aprender directamente de la habilidad sobre él. En nuestras enseñanzas de medicina hoy están incorporados prácticamente todos los tipos de simulación. Desde los programas informáticos, la realidad virtual de la que estamos hablando, muy próximamente el empleo de los escenarios con avatares, Second Life, que ya empezamos a utilizar con nuestros alumnos, y fundamentalmente, junto a la simulación con animales, que es clásica, aunque ahora ya está en desuso también, los maniquís o los modelos anatómicos, que van desde lo que hoy ya denominamos como Slow Cost Simulation, que lo que intentan es abarantar costes en una época de crisis y que pienso que son fabulosos para adquirir algunas habilidades y que hay que colocar en su lugar hasta sistemas de alta tecnología, pero que, sin embargo, dejamos para la especialización, lo que hemos estado hablando. Por tanto, nos quedamos hoy día con una simulación que es de baja o mediana fidelidad y la alta fidelidad y la alta fidelidad la dejamos para la formación de especialistas. Dentro de los maniquís o modelos anatómicos, lo que empleamos hoy día en nuestros laboratorios son fundamentalmente simuladores por partes. E incluso cuando empleamos maniquís de tamaño o completo, casi completo, son simuladores de mediana o baja fidelidad. El objetivo de esta presentación, aquí simplemente lo que vemos es como estos simuladores o maniquís de alta fidelidad se emplean para el training de especialistas en situaciones de emergencia o similares. Y lo que yo pretendo en este caso es mostrar su acercamiento a las aulas de un grupo de estudiantes de la Facultad de Lección. En este caso, se trata de grupos de 150 alumnos de cuarto curso que dividíamos en grupos de 10 alumnos. Por tanto, hablamos de 15 grupos. ¿Por qué son 10? Pues porque estaban establecidos así y no había manera de organizarnos de otra manera. Era lo que había en nuestros laboratorios. Por tanto, es importante decir que la actividad y su evaluación se desarrollan en grupos. No se va a evaluar la respuesta de uno o de los estudiantes, sino del grupo del que forma parte. Empleamos un SIGMAN 3G, este modiquí, no sé si lo conocen todos o no. ¿Lo conocéis? Pues tiene muchísimas posibilidades, no solamente el registro de constantes, sino lleva un sistema integrado de fluidos y de sagrado, permite que el paciente sea un politrauma absoluto, permite el reconocimiento automático de fármacos mediante sensores, tiene unas pupilas en síndes a la luz, luego permite una exploración completa para el caso del traumatismo carencefálico, que es lo que nosotros vamos a hablar en este grupo de alumnos, convulsiona, y, entre otras muchas cosas, bueno, vomita, doce, tiene control de voz, tiene una portabilidad wifi que permite su conexión, además, a dos monitores, uno del instructor y otro del paciente, donde se recogen las constantes. Esto de una manera muy genérica. Aquí vemos a Juan en funciones, como veis, está todo serio y concentrado, auscultando a nuestro paciente. Aquí vemos el maletín, donde aparece un listado de fármacos, no se ve bien. Todos estos fármacos se acoplan a la vía de administración y son captados por el maniquí y recogidos en el monitor del instructor, de manera que el instructor sabe qué es lo que están poniendo en cada momento y por qué vía, así como la dosis, cada uno de ellos lleva una dosis. Ahí tenemos una serie de listados. En esta imagen, lo que vemos es la colocación de esa especie de pegatinas, de esas pegatinas sobre la jeringa para su administración por vía intravenosa. En el momento que colocan la jeringa sobre el dispositivo, el maniquí o el simulador lo reconoce y lo traslada al monitor del instructor que está lejos, ahí lo vemos, que está lejos del maniquí. Aquí está el instructor, con el monitor del instructor, ahí está el maniquí con los alumnos en una sala que simula la sala de urgencias de un hospital médico. Este sería el monitor del paciente, donde aparecen recogidos las constantes y, como vemos, pues tiene control táctil. Y nosotros, aquí no se ve muy bien, pero esto es una pantalla, aquí veríamos la cara de uno de los estudiantes, no sé si lo veis. Proyectamos, para utilizarlo para todo el grupo, lo proyectamos en una pantalla, tanto las constantes del paciente, como en algunas ocasiones, el registro que hace el instructor. Volvemos de nuevo al instructor y el control de la simulación. En el monitor del instructor existe un conjunto, un software que se puede generar de manera automática, es decir, bien incorporado al sistema, o bien se puede modificar de forma manual para incorporar la experiencia del propio instructor. En nuestro caso, aquí vemos todo el listado de escenarios que se pueden representar de una manera automática, sin necesidad de que el instructor tenga que hacer absolutamente nada, simplemente recoger las actividades de los propios alumnos. En nuestro caso, elegimos un escenario que correspondía a un paciente varón de 55 años con una historia de alcoholismo que había caído de manera espontánea, sobre eso, por su propio pie en la calle, se había golpeado la cabeza a ese paciente, pues había sido recogido por la ambulancia, tenía un deterioro nivel de conciencia y había sido llevado al hospital. Un resumen de esa situación, se le cuenta a los estudiantes antes de que ellos comiencen, entren en la sala de simulación donde se van a encontrar con el paciente inconsciente, en este caso el maniquí. A partir de ahí, es todo suyo. Me hubiera gustado que hubierais visto un fragmento del vídeo donde se ve la cara que pone, o sea, se pone una cara de asombro tremenda porque lo oye respirar, de vez en cuando vomita, entonces se asombra. En algunas ocasiones me resultaba hasta difícil encontrar una foto porque primero pensaron en la primera experiencia que se hizo dos veces, les daba hasta, ¡qué risa! O sea, era una sensación que no se parecía nada a la de encontrar un paciente. La segunda vez que se repitió, pues efectivamente ya asumían que estaban ante un paciente a cualquier edad de un maniquí y tenían que actuar como si fuera un paciente. Pero quiero decir que todo eso necesita también una cierta formación previa, antes de pasarlos a la sala. Bueno, como podéis ver aquí, se plantea una serie de objetivos generales, una serie de objetivos específicos de aprendizaje que nosotros luego simplificamos en una tabla de competencias muy, muy básica, exactamente igual que hacemos en el laboratorio de habilidades para las prácticas y maniquís por partes. Coger una vía, una cosa muchísimo más sencilla, a lo que luego se podrá aplicar en un futuro todas esas cosas, Pablo, que tú has dicho que son increíbles. Bueno, aquí vemos al grupo de estudiantes en plena faena, dedicados al cuerpo y alma. Esta es alguna de las instantáneas donde vemos el monitor del instructor, donde perfectamente se ve cómo han colocado el collarente cervical, cómo le han colocado un respirador, cómo han cogido una vía y este es el registro de constantes y la situación y la valoración según la escala del coma del largo. Aquí tendríamos otros parámetros como los fármacos, el nivel de conciencia y la situación general, respiratoria y circulatoria. Aquí lo vemos más cerca. Otra instantánea. Aquí vemos la situación del nivel de conciencia, el control de la vía aérea. Podemos interferir también en la marcha del paciente a pesar de que esta programación elegida es automática, pues hay algunas cosas que podemos modificar, como un ítem en la situación en el nivel de conciencia, como provocarle una obstrucción en la vía aérea, en fin, jugar un poquito para que ellos no se acostumbren tampoco a que siempre tienen que hacer las mismas cosas, son muy listos, se lo aprenden en memoria. Bueno, ellos llegan hasta el final hasta que solicitan un procedimiento diagnóstico que en este caso es un TAC, pueden pedir analíticas y se les va dando, se les va a través de la pantalla, le vamos dando la analítica, le vamos dando el resultado del TAC y ellos efectivamente pues tienen que llegar al diagnóstico y a tomar una actitud. Todo muy básico y en un tiempo máximo de 30 minutos, que es el tiempo que se les da. Las competencias específicas que, bueno, o determinada esa primera valoración, el instructor lo que hace es que rellena un cuestionario rápidamente valorando competencias básicas específicas como veis ahí, 10 inicialmente, protección del paciente, exploración general, manejo de aérea, la ventilación, circulación, observación del ABCD, valoración de constantes, exploración según el glasgo, una valoración diagnóstica inicial, el manejo farmacológico, solicitud de pruebas y planteamiento terapéutico. Sería la secuenciación básica. No entramos tampoco en cuestiones más especializadas, no nos interesa. A la vez, muy interesante la valoración de las competencias transversales como el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación, la actitud frente a la situación de emergencia, la secuenciación de la actitud frente a la emergencia y algo que puede parecer sorprendente que es el cuidado de materiales y maniquí. Cuando nosotros comenzamos a introducir esta forma de training para los estudiantes fue porque el simulador solamente se utilizaba para la formación de posgrado y estaba apartado en una sala como cuidado porque esto cuesta mucho, los estudiantes lo van a destrozar, esto no se puede usar. Y introdujimos esa competencia para ver qué pasaba y cómo lo trataba al maiquí. Le vais a sorprender. Bueno, simplemente ¿cómo lo valoramos? Pues si había adquirido o no la competencia o no la habían adquirido. Inicialmente introducimos una tercera competencia parcialmente adquirida que no utilizamos porque las competencias o se adquieren o no se adquieren. No tiene sentido esa segunda. Por eso los resultados van a estar expresados en si adquirieron la competencia o no la adquirieron. Simplemente. De manera muy gráfica y muy sencilla como os digo se hizo primero una evaluación y después se establecía con ellos una conversación un feedback de información y que se habían equivocado pasaban 15 días y volvían a la sala de simulación. Se repetía la prueba con alguna variación. O sea, el caso teníamos que conseguir evaluar las mismas competencias pero variando el caso clínico en algunos aspectos como podría ser la actitud ante el diagnóstico el nivel de la escala de glasgo las constantes para que no fuera aquello tampoco tan automático. Lo automático tendría que ser la secuenciación en la actuación en la ausencia pero no en el caso del paciente. Entonces, como podéis comprobar en esa primera evaluación perdón pues aquí lo que vemos sería el número de grupos aquí tendríamos representadas las competencias como en algunas competencias pues el resultado era desastroso. En el manejo farmacológico pues tiene que dar la gana un desastre absoluto ni prácticamente ni dos grupos conseguían ayudar a un manejo apropiado los mejores resultados se conseguían en el manejo de la vía aérea quizá los más conocidos para ellos escala como de glasgo manejo de la circulación pero en el resto de los ítems la puntuación era muy baja. Aquí estamos estableciendo el feedback en otro plan con el instructor con sus alumnos comentando que es lo que ha pasado se grababa por supuesto cada una de las intervenciones y luego se podía volver a su plan de la agración para analizarla con calma. Y se iban En una segunda evaluación pues como vemos lo hemos representado aquí por los gráficos en este otro color los cambios son absolutamente sorprendentes prácticamente todos los grupos habían conseguido pues el nivel máximo casi muy próximo al máximo en la consecución de las competencias habían conseguido lógicamente las más complicadas para ellos que eran las que tienen que ver con el manejo farmacológico o el diagnóstico pues las puntuaciones eran menores pero las diferencias son espectaculares esto es lo que nos llevó a pensar aunque tenemos más datos es que efectivamente era una metodología que había que incorporar de alguna manera a las habilidades y a la adquisición de competencias en general de los alumnos de medicina porque los resultados eran sorprendentes en cuanto a las competencias transversales pues también hay cosas muy interesantes por ejemplo esto sería la puntuación en la primera evaluación y la segunda respecto a la competencia que tiene que ver con el cuidado del material lo cuidaron siempre siempre desde la no solamente en la primera experiencia sino después también luego ese miedo a que no lo utilicen porque lo van a destrozar pues no es real a medida que ellos van familiarizando con este tipo de prácticas lo hacen mejor pero lo hicieron desde el principio en el resto de las competencias como el trabajo en equipo la comunicación la actitud ante la emergencia la secuenciación las diferencias fueron brutales supieron humanizarse ya desde la segunda vez en definitiva en nuestra experiencia el uso de simuladores de antifidelidad como este modelo el SIMANT 3G facilita el aprendizaje de habilidades en el paciente con traumatismo canocefálico en los estudiantes de los grados de medicina y de la salud proporciona sin duda un ambiente controlado y seguro donde los estudiantes se encuentran a gusto el paciente suyo y para ellos pueden hacer con él lo que quieran se sienten liberados no tienen miedo permite crear y reproducir situaciones a demanda o escenarios a demanda podemos modificar lo que queramos permite el entrenamiento sistemático repetido de habilidades muy interesante lo de sistemático sobre las mismas competencias y repetido sirve como herramienta de evaluación con todo lo que podemos mejorar que sin duda da mucho y justifica pues su utilización para mejorar la calidad de la docencia que es nuestro objetivo tiene muchísimo que mejorar entre los planteamientos futuros que aquí podríamos escribir muchísimos más pues yo me quedaría con nos hemos quedado con la curva que ya vamos a hacer son grupos tienen que ser menos alumnos tienen que ser un máximo de tres alumnos diría yo pues tres cinco porque de diez a tres no va a ser posible ahora vamos a por los cinco alumnos es muy interesante la formación necesaria del profesorado el enfrentarse ya sé que todos conocéis el mundo de las tecnologías y para vosotros es muy fácil pero cuando yo me puse a manejar el simulador pues había hecho un curso y yo sabía lo que había que hacer con un paciente pero no sabía lo que había que hacer con el maniquí entonces me costaba mucho más trabajo transmitir manejar el maniquí que manejar un paciente y una de las posibilidades futuras algo que haremos será e incluirlo dentro lo que será un entorno de simulación learning space e incluirlo dentro de las ECOES dentro de la evaluación de los estudiantes de medicina por estaciones para eso es muy interesante llegar a crear ese espacio virtual lo que denominamos learning space o de otra forma que nos permita controlar cada una de las estaciones o cada una de las salas donde nuestros estudiantes podrían estar haciendo alguna de sus actividades o de sus habilidades desde la simulación con el maniquí hasta la sala de conferencias el paciente simulado y todo ello controlado por un por un sistema que nos permita luego la captación de imágenes en varios escenarios a la vez el análisis de las imágenes la evaluación y todas esas cosas sacarle partido a todo esto pues esto es todo y Gracias por ver el video.